Ante diferentes sectores priistas, el exdiputado local Gaspar Quintalparra asumió la presidencia de la Fundación Colosio en Yucatán en un acto encabezado por el gobernador Rolando Zapata Deyo y el presidente nacional del organismo, Adrián Gallardo Landeros. Quintalparra señaló que trabajar en conjunto con la sociedad en temas importantes para los yucatecos será la principal labor que desarrollará al frente de esa fundación. Los temas principalmente, obviamente temas públicos, de interés público, temas que nos preocupan y que nos ocupan sobre todo el tema de combate a la pobreza, tema de equidad de género, materia de salud, de educación y todas aquellas condiciones que permitan tener una vida más democrática en el sentido de que se puedan ejercer los derechos contenidos en la constitución de una manera plena, garantizados por el Estado y que lo disfruten todos los yucatecos. Entrevistado después del evento, al que también asistieron funcionarios estatales, así como dirigentes del PRI, Quintalparra dijo que otro de los objetivos será preparar la plataforma política de su partido para el próximo proceso electoral del 2015. Nosotros en este momento vamos a preparar todas las condiciones para generar los foros necesarios para obtener la información, la demanda ciudadana y poder convertirlas en propuesta que les sirva a nuestros candidatos con vida del 2015. Nosotros empezamos a hacer una labor intensa convocando a los sectores académicos, intelectuales, todos aquellos que tengan voluntad de aportar conocimiento e ideas nuevas para proponer mejoras a la convivencia de nuestro Estado. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.